La pared es el ojo natural de Azul. Vemos la pared donde he instalado todo lo del club deportivo Bilbao. Tienen que ubicar las cocinas en Arraba para esa segunda expedición del año 1913. Le dan ese machamo. El ambiente de bosque que Gorbea nos muestra. Se apelotonaba la nieve convirtiéndola en hielo. En lo más alto hay una cruz de amor haciendo guardia en ella. Aquí tenemos dos zamarras que no habían salido nunca de donde estaban expuestas. Son de 1850. Son de dos pastores. Por eso creo que para los que les gustan estas cosas de curiosidades son dos objetos. Una embotelladora de Iturris. Iturrigorri, un manantial que había Bilbao de donde sacamos la voz Iturri. Y de las primeras mochilas que se cuentan con una mano que van a Gorbea. Anterior a esto eran zurrones donde llevaban las pocas cosas que llevaban. Una colección de piolets de los años 40-50. Unas raquetas de Gorbea. Otras raquetas un poquito más modernas. Es una colección de fotos de bosques de no dar noticias. Porque en tanto hablamos vamos tirando las cruces al suelo. No hemos pagado la primera y estamos con la tercera. Porque es la prima pequeña de la Torre Iturri. ¡Giorbea, Fiskana! Sorbeten la ohla pog Iran. Sal51, Estraga a la Torre Iturri. El Consejo de Godwin en Cató Soviets. Se encuentran a todos los que antes. También las aclaraciones. y buruak, maketak, mapak, eta haba. Eta esan daigun, hausia dugula, lehen erakusketa handia, Gorbeia en buruz egiten duguna. Baina, hau, erakusketa guaino bazkoz gailanola, erakusketarekin batera, eta erakusketa didaktiko eginteko bizitari datua bizango dira, baina horrekin batera, itzaldi ziko bat ben, antolatu dugu, ekainaren amazortzian, bazter batean, aziko dana, Gorbeia-Bilbao, esan da primera gran exposición dedicada en exclusiva a unha dos montes máis emblemáticos de Euskadi. Cuadros, fotografías antiguas e modernas, objetos personales de los pioneros del botanismo vasco que nació en Bilbao. Mapas, libros, maquetas, e otros elementos icónicos constituyen el grueso oa base de la exposición. Gorbeia-Bilbao, es más que una exposición, se acompaña, además de visitas guiadas de la exposición que tendrá lugar a lo largo de las próximas semanas, lo acompañamos con un ciclo de conferencias que se han organizado, o que hemos organizado en torno a este tema, tanto en Euskadi como en Castellano, durante los meses de junio y julio. medidas de encerrando en San Montero se puede hacer un abrac de en magnífico en el amplio del bar. Los pactos de Tietro Revolucion师